La actividad más grande de los festejos patrios es sin duda el desfile del 15 de septiembre y propiamente en las principales calles de la ciudad de San Isidro en general la participación es muy amplia, por lo que la Comisión Cívica a cargo de todos los detalles se encuentra trabajando de lleno en ello. En este 2024 se tiene como máximo una participación de 40 delegaciones, entre centros educativos de primaria, secundaria y bandas independientes. Han recibido muchas solicitudes de diferentes grupos que quieren participar en la actividad. Fuertísimo, el desfile está muy fuerte, tenemos muchísimas solicitudes de gente que se quiere incorporar, muchas bandas independientes que se han creado en diversas comunidades, entonces sí tenemos muchísima participación. ¿Más o menos cuánto? Esperamos no sobrepasar las 40, porque en realidad después de 40 el desfile se nos hace demasiado amplio, y se cansa muchísimo la comunidad también, entonces tenemos un límite máximo de 40 delegaciones, pero sí tenemos muchísimas ya en espera. La intención es que también en cada distrito se lleven a cabo desfiles similares, con el fin de que exista una mayor participación. Bueno, por el momento la disposición que tiene doña Marcela, la directora regional, es que cada uno trate de realizar sus actividades propias en cada distrito, de manera que en cada comunidad tengamos la posibilidad de contar con fiestas patrias, y no tengan que desplazarse hacia el centro. Sin embargo, los centros educativos que participamos en el centro, pues también somos muchos, y ya eso hace que el desfile se amplíe bastante. Pero la intencionalidad es darle apertura a toda aquella banda, principalmente independiente, que no es de un centro educativo, que se consolida en la comunidad, de participar sin problema. Por ahorita estamos ya casi llenando el cupo, entonces todavía estamos en ese proceso, digamos, de selección. El recorrido se mantiene igual, saliendo cerca de la Escuela Pedro Pérez Celedón, concluyendo al costado norte del parque. El recorrido lo vamos a mantener igual, saliendo de Mi Café hacia el Banco Nacional, en el centro, con la única diferencia de este año es que en lugar de colocar las bandas que esperan hacia la dirección regional, se van a colocar hacia Maica, como por detrás de Maica, para no interrumpir lo menos posible el tránsito, que sea en un mismo carril, entonces por ahí estamos trabajando en mejorar ese tipo de cosas. Así mismo se cuentan con todos los permisos para la realización de las diferentes actividades. Pues la verdad estamos muy bien, ya cerca, trabajando muchísimo, todos los equipos, las subcomisiones ya están haciendo sugestiones correspondientes, ya realizamos trámites de permisos y demás, vamos encaminados, creo yo. Cabe indicar que el 14 de septiembre será el recorrido de la Antorcha desde la Georgina hasta Convento durante la mañana y a las 6 de la tarde el desfile de faroles en el Parque de San Isidro del General.